Comunidad Escolar ¿Cuántos no extrañamos la escuela en estos momentos? Es una comunidad formada por personas que están interesadas en que aprendamos y donde nos sentimos muy seguros. La escuela es el lugar donde vamos a aprender cosas nuevas, a conocer personas diferentes y relacionarnos con ellas para ser nuevos amigos. Hay escuelas en las que trabajan muchas personas que realizan diferentes actividades. Otras son pequeñas como la nuestra y el profesor y profesora tienen que hacer varias funciones a la vez. Las maestras y maestros son las personas que trabajan todos los días para que tú aprendas cosas nuevas e interesantes. Somos muy gentiles, amigables y estamos listos para ayudarte en lo que necesites. Nosotros preparamos actividades muy interesantes para que tú estés muy entusiasmado en tu clase. Además, en las escuelas trabajan personas en diferentes tareas. En nuestra escuela tenemos a la directora, que es la señorita, a ver cómo se llama. Muy bien, la señorita Esther, una contadora, que es la señorita Erika, ella va los jueves, y la señora Diana, que suele estar en el bar. El trabajo de la limpieza lo hacemos las docentes y el docente, que en este caso es el profesor Braulio. Si se han dado cuenta que en la mañana cuando llegan muy temprano, siempre nos ven agarrando una escobita, pues nosotros mismos hacemos la limpieza en la escuela. En la comunidad escolar debe existir respeto, esto es muy importante. La colaboración también es importante porque así ayudamos a nuestro docente. La responsabilidad, el cariño y sobre todo mucho amor. En la comunidad escolar, las personas son diferentes. Tanto tus compañeros como los adultos que trabajan ahí deben ser tratados con respeto y mucho aprecio. Recuerda que en la escuela todos tienen los mismos derechos y deberes. Todos somos iguales, todos somos una unión en nuestra pequeñita escuela. Vamos a realizar una actividad. Ustedes van a escribir el nombre de las personas que trabajan en la escuela, pero solo los que tú recuerdes. Vas a escribir en una hojita y luego me la pasas en foto, ¿ya? También me vas a contar cómo se llama tu mejor amigo o amiga y por qué te agradece a esa persona. ¿Te parece buena idea? Por ejemplo, a mí yo con quien me relaciono mucho en la escuela es con el profesor Braulio, con la señorita Jenny y la señorita Natalie. Son las personas con las que yo más me relaciono porque siempre estuvieron cerca de mi grado. Pero de ahí con todas las demás compañeras yo me llevo muy bien. Pero con ellas yo tengo un poco más de afinidad porque con la señorita Natalie está mi hijo Iker y con la señorita Jenny está mi hija Camila. Entonces yo con ellas siempre converso un poco más para saber sobre mis hijos. Y esta ha sido la actividad del día de hoy. Espero que les haya gustado y espero conocer el nombre de sus mejores amigos en la escuela y también el que tienen por casa. Yo los veo con estudios sociales el próximo jueves. Les envío un fuerte beso y un abrazo muy grande. Los quiero mucho. Bye.